vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy vamos a jugar una mono white control que podríamos llamar mono white si no fuese porque lleva calla asesina intangible que es una carta blanca negra es decir el mazo parece blanco completamente pero lleva una carta negra además de doble de coste negro de coste 7 muy buena un place walker que está bastante bastante roto si lo pensáis tiene un coste muy alto pero muchos contadores de lealtad y antimaleficio por tanto el riba no va a poder quitárselo de en medio tiene la primera habilidad de ganar vida de tres la segunda robar dos cartas aunque debe adivinar uno al oponente y luego el menos tres encima es defensivo no porque exilia criatura o encantamiento y además si no eran aura te la te creen una ficha 1 1 pero exactamente una copia aunque sea 1 1 de lo que de lo que ha exiliado así que si exilias un seoldred o algo por el estilo pues obtienes un montón de ventajas salvo esta carta es una mono white de control está esta mono white de control que os traigo hizo 5-0 en una liga del magic online por si acaso alguien no lo sabe magic online es la antigua y vieja plataforma de magic digital antes de que saliese magic arena año 2001 2002 2002 aproximadamente salió esa plataforma fue muy 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 buena fue una gozada fue de lo mejor que ha habido en toda la historia de magic sigue funcionando a día de hoy y mucha gente sigue jugando allí pero claro con magic arena pues ha quedado un poquito eclipsada sin embargo como sólo está muy al día de los mazos del metafogo y todo esto repaso listados de torneos de todas las plataformas de magic arena de magic online y estoy muy al tanto de todo este tipo de cosas y he visto este mazo que ganó una liga hizo 5-0 en una liga de magic online y dije que interesante es mono white control con un pequeño toque negro porque lleva el negro y porque se lo puede permitir sobre todo porque no importa todas tus cartas son blancas entonces te puede permitir llevar cuatro torres de rafine si llevas si robas demasiadas tierras las vas ciclando estas torres de rafine encima robas cartas no primera razón y esta tirada negro si juegas un par de ellas ya tienes el maná segundo para es que este más además esta versión en particular me parece muy buena para el meta juego de magic arena que está lleno de mazos rojos agresivos que tengan muy rápido bueno pues hasta estas tierras te vienen bien porque te dan una vida de acuerdo y te vas a poder buscar esos pantanos si quieres o llanuras si la necesitas de acuerdo en función de la necesidad por cierto que el mazo lleva exactamente esos dos pantanos para poder jugar calla sin haber jugado siquiera torre de rafine que te vas a buscar con escaparate de la obscura fácilmente ganando unas pocas viditas y además por si fuera poco decís y todavía se permite llevar otras tierras que ni siquiera dan maná color o efectivamente relicario del camino no es que de maná negro pero es una carta que funciona bien en este mazo porque si la partida es larga y has juntado 10 tierras la sacrificas y vas a robar dos cartas probablemente porque vas a tener de artefacto celestus excelente manipulador de biblioteca te da vidas también fijaos la cantidad de cartas que hemos dicho de momento nada más empezar el mazo ya un montón de cartas que dan vidas celestus da vidas la maná la manipulación de biblioteca es una locura de carta vale la voy a poner aquí con las cartas que creo que son súper significativas en este mazo y luego cualquier encantamiento que tengas en mesa principalmente las cuatro copias de osificación o si acaso pues la restauración de iganjo bueno vamos a hablar de lo que es lo principal del mazo mono blanco vale porque lo que habéis visto hasta ahora básicamente lo que hemos comentado son un poco las curiosidades no de las tierras y de calla no pero lo demás es ya bastante más habitual y normal vale damos dos copias de adiós cuidadito con el adiós porque llevas encantamientos como son osificación y artefactos como son celestus es un removal masivo puedes simplemente exiliar cementerios y criaturas lo cual ya merece la pena y también de removal masivo tenemos caída solar o sea como podéis ver tenemos dos dos removals masivos de coste 5 de coste 6 bastante versátiles y buenos caída solar además te deja una ficha de incubadora que puedes utilizar para ganar la partida de planeswalkers obviamente las cuatro copias de emperatriz errante que es el mejor planeswalker de estándar por lo decir la mejor carta de estándar no hace falta que explique lo que hace porque la hemos visto mil veces pero tenemos también en este mazo una la otra errante la errante eterna que es tan buena como la emperatriz errante pero se juega mucho menos porque tiene un coste ya mucho más alto entonces la gente prefiere priorizar la de coste 4 pero la de coste 6 es brutísima como lo de antes vale entra con muchos contadores de lealtad vale no tiene defensa porque no le puede atacar más de una criatura el más uno exilia criatura artefacto y lo dobla al juego al final del próximo paso final de ese jugador del controlador lo puedes hacer con tus permanentes o con los del rival crear token 2-2 que daña dos veces que es una burrada 2-2 daña dos veces y luego el menos 4 digamos una especie de removal masivo de acuerdo se queda cada uno con una criatura pero es suficiente para barrer mesas grandes y bueno así pues tenemos tres planes walkers bastante poderosos y de costes altos dos de ellos que podemos un poco digamos combinar en diferentes de diferentes formas vale vamos a continuar con la parte de control del mazo de poner las armas como removal de coste 1 aquí hay un par de opciones en esta versión el jugador que hizo 5-0 en la liga de magic online eligió este remual pues bueno es el que vamos a jugar lógicamente las dosificaciones que ya hemos comentado también llevamos un par de copias de destruir el mal que es versátil porque rompe encantamientos y además criaturas de resistencia a 4 más o sea bastante bastante útil y de removal tenemos una copia del oran del tercer camino que rompe artefactos o encantamientos a fijaos que tenemos un par de opciones para romper artefactos o encantamientos de forma específica o de forma masiva con adiós no está nada mal en ese sentido y luego lo clásico de estos mazos blancos es la ventaja de cartas o criaturas de calidad tenemos ventaja de cartas y criatura de calidad con agricultura ambiciosa que nos da una llanura y luego además puede tener incluso vínculo vital y restauración de ganjo nos da una llanura reanimón permanente de coste 2 del cementerio que coste 2 o menos o sea puede ser una tierra incluso y luego es un 3-4 vigilancia que pone tokens bastante bueno no y por último la carta más llamativa de todo el mazo sinceramente es el ejemplar de serra no hay muchos objetivos en este mazo para el ejemplar de serra pero mira 3-4 vuelan vale y todos los turnos te puede permitir recuperar y bloquear por ejemplo con una loran con agricultora con una restauración de ganjo o sea que es una carta que realmente tiene suficientes razones para llevarla bueno todos los turnos no porque solamente puedes reanimar una vez vale la segunda vez que las permanentes van al cementerio se exilian para siempre vale bueno entonces el mazo tiene muy buena pinta y vamos a jugarlo no me gusta jugar mazos de control que no llevan weak conditions ya lo sabéis lo comento muy a menudo que el metajuego quizás está demasiado plagado de este tipo de mazos de control sin weak conditions o simplemente con cuatro emperatrices eternas y un par de mi rex y pretenden ganar con eso y ganan con eso claro pero se hace muy pesado y muy largo en cambio estas versiones que apuestan por algo más pues llevan más place walkers llevan más criaturas llevan más formas de ganar la partida llevan incluso el ángel que reanima del cementerio pues son versiones que me atraen bastante más y creo que están más justificadas no esta mano es regulinchi porque nos hemos robado las dos errantes eternas que son de coste 6 pero mira como tenemos anti criaturas creo que es una mano que nos podemos permitir vamos a buscar el primer pantano con esta con este escaparate de la oscura porque luego lo demás que tenemos ya pues son llanuras o manas blancos he dicho pantano vamos a aprovechar a tener ya el mana negro por si acaso nos robamos a calla a ver el mazo es mono blanco llevas una copia de calla tampoco te vuelvas loco buscando buscando el mana negro vale quizás lo he hecho un poco precipitado por desconocer el mazo seguramente por verde blanco negro es ap pan a lo que nos estamos enfrentando pues mira es un turno excelente este robo es muy bueno para buscarnos la agricultora ambiciosa y jugar llanura y no jugarla y ganjo y virtud de la lealtad vale es una afán posiblemente de tokens se huele huele a mazo de tokens el mazo del rival jugamos tierra de turno y posiblemente es una afán de tokens más original también por parte del rival no a juan hicks al cual deberíamos posiblemente bloquear de bloquear no quiero que el rival empiece a sacar ventaja de cartas y toda la agricultora ambiciosa tampoco es que vaya a ir mucho más lejos podríamos hacer restauración de ganjo buscar llanura y jugarla pero tenemos osificación sobre hicks si no difícil decisión es que no quiero que robe dos cartas lógicamente aquí el oponente vale así que nada vamos a jugar tierra de turno y voy a jugar la primera emperatriz errante voy a dejarle atacar libremente y cuando ataque con hicks la vamos a exiliar si ataca solo con el token 22 pues el rival lo habrá jugado muy bien y le felicitaremos por ello efectivamente es lo que hace y nosotros pues no podemos hacer nada lo dejaremos pasar la cuestión ahora es qué hacer con él podríamos haber puesto token 22 y haber bloqueado a su token 22 pero creo que no va a hacer falta creo que es mejor esperarnos a final del turno y tomar la decisión después de lo que el agabal no ha jugado nada jugando nuestra emperatriz errante pondremos el token 22 nos mata la emperatriz errante ponemos el token 22 igualmente quería aprovechar el contador más 1 más 1 para tener un 3 3 y ya poder bloquear ahí un poquitito pero no pasa nada y bien pues no está mal la situación vamos a jugar restauración de ganjo llanura y ya nos cargamos a ese hicks que le ha dado un poquito de ventaja de cartas al rival también nos ha dado a nosotros ventaja de cartas podríamos haber buscado pantano verdad para tener ya el segundo pantano bueno ya lo buscaremos en otro momento porque tenemos opciones cosificación sobre hicks el problema es que no puedes dejar ese mazo pues no es de no es de contadores es una up and mid range sin más el mazo del oponente y nosotros pues podemos atacar tranquilamente y si el rival bloquea pues se mueren las dos y ya está por nosotros encantados ojito que el siguiente turno entra la emperatriz errante otro token 22 podría jugar otro hicks no el hicks está exiliado estaría ahí correcto y juega la virtud de la lealtad es un poquito preocupante un poquito vamos a intentar no perder demasiadas vidas vale tampoco me preocupa demasiado de que porque tenemos removals masivos tenemos muchas opciones vale nos descartamos una carta y reanimamos permanente del cementerio pues posiblemente no sea ninguna tontería nos falta el segundo mano negro a nuestro solamente busca vallanura he dicho he hablado de buscar pantano con esto creo que sí verdad lo he mencionado el relicar ahora mismo no es muy bueno porque no sin artefacto como que sin robar las dos cartas no me no me entusiasma tanto ah pero mira podríamos descartarnos el escaparate de la oscura y reanimar el escaparate de la oscura porque no el token 22 tampoco iba a hacer mucho o sea el token 22 la 11 que busca y no le tampoco es que fuese a hacer demasiado busquemos el segundo pantano entra girado ganamos una vida jugamos tierra de turno y una emperatriz una herrante eterna perdón puede estar bien no el token 22 daña dos veces que es gratis ojo también funciona bien con la restauración de ganjo pero vamos a poner el token 22 que no le quita contadores es un 22 daña dos veces que puede bloquear a su 33 y matarlo y incluso esto no solamente es artefacto criatura no encantamiento solo es artefacto criatura y no funciona con el encantamiento vale la osificación va a ir para esa glisa incluso podríamos hacer la parte del menos 4 aunque no me corre demasiada prisa oh nos mató el token vale le quedan dos cartas en mano eso quiere decir que yo estoy bastante tranquilo y contento vale entonces vamos bastante bien podríamos poner token bloqueador el más uno también me interesa simplemente por el mero hecho de tener bloqueadores pero nada vamos a seguir poniendo criaturas dos dos daña dos veces vale vamos a jugar agricultura ambiciosa por cierto que podemos dar la vuelta a la cual podemos dar la vuelta o sea esta partida está ganada uy como me está gustando el mazo es cierto que estamos poniendo contra un mazo a zamirdins que quizás pues no sea el mejor mazo del metajuego osificación sobre la glisa que glisa es problemática vale rompe encantamientos no queremos verla ni en pintura y de hecho nos llega para dar la vuelta a la agricultura ambiciosa que lo podemos hacer transformarla cuando queramos así que vamos a hacerlo en su turno y nos quedamos interesados y aquí el rival quizás podría empezar a pensar en rendirse bueno es cierto que tiene un 4-4 vigilancia que no nos deja atacar que va a ser 5-5 vigilancia el siguiente turno pero para nosotros es cuestión de tiempo que acabemos remontando si puede jugar otra virtud de la lealtad y que esto se haga muy grande pero nosotros ya podemos estamos en un punto en que podemos poner muchos bloqueadores todos los turnos y casi no preocuparnos ya por nada nos mata el 2-2 daña dos veces vale podemos hacer doble block incluso a su 4-4 no es tontería vamos a hacer doble block yo creo espérate no puedo transformarla ah claro diréis como puedes ser tan tonto si pues soy así de tonto no la he transformado en respuesta y tendría que haberla transformado en respuesta a que me mataba la otra criatura se me ha olvidado hasta me he despistado y habríamos ganado aquí pues 3 vidas en este bloqueo habría ocurrido exactamente lo mismo se habría muestro nuestra arquitecta de la restauración pero habríamos ganado 3 vidas habría sido bastante mejor vale el rival utiliza el ataque en uma no le quedan cartas en mano o bueno tenemos un problema que es la virtud de la perseverancia que la va a jugar al siguiente turno voy a robar carta esto si es un problema ahora que lo pienso a ver si pudiésemos exiliar cementerios con un adiós de momento no he robado porque prefería robar sinceramente vale celestus supongo que ir poniendo token sigue siendo una buena opción voy a ciclar esto a ver si robamos tierra y la jugamos no, ahí ganjo y nada pues atacamos de 2 vale el problema si efectivamente teniendo cementerios él tiene glisa la única criatura que tiene en cementerios es una glisa y nosotros una agricultura ambiciosa pero no hay demasiadas criaturas que puedan dar animando peligrosas el rival sheldred bueno e intrusa el cementerio que esta si que exilia cartas de los cementerios si exilia mi criatura no me importa porque hace que sea peor su virtud de la perseverancia vale y llegó el kaya bien vale llegó kaya esto va a ser divertido vamos directamente con esta kaya y nos vamos a cargar directamente el sheldred nos cargamos ese sheldred ahora tenemos un sheldred atacamos con el 2-2 daña dos veces lógicamente porque nos lo podemos permitir el rival bloquea deja morir su criatura supongo que para poder reanimarla en un futuro no tiene mucho sentido tampoco pero es lo que hace y podríamos buscar llanuras o algo ¿verdad? darle algún contador más uno más uno a esto nada seguimos poniendo tokens es que ya os decía antes es tan bueno el token 2-2 daña dos veces y aquí ya empezamos a ganar vidas con el sheldred y la partida está medio en el bote ¿no? vale juega el encantamiento pero hasta el siguiente turno no reanima nada y tampoco tiene muchas cosas que reanimar como os decía antes así que como os comentaba es que lo mismo el rival se rendía ¿tengo tres que otras con fuerzas distintas? ¿aún no? venga voy a robar dos cartas robar dos cartas mola sí mejor reíndete que robar dos cartas es bastante poderoso y no hay que otros en los cementerios que pueda reanimar prácticamente y nos da igual que reanimes una glisa con la ventaja que teníamos nosotros ya en el campo de batalla robando dos cartas bueno o sea muy bien muy bien pues primera partida paliza tremenda bueno era una up tan midrange no tenía mucho sentido el mazo de oponente bueno sí tenía el sentido de decir bueno pues llevo verde, blanco y negro y meto las mejores cartas de cada color y es lo que había hecho si el mazo verde, negro, midrange es bueno y el mazo... y las cartas blancas, midrange son buenas de hecho nuestro mazo es casi midrange casi más que de control dice el rival pues bueno pues juntas funcionarán pero hemos visto que no no funcionaban o sea sí muchas cartas muy buenas glisa, seoldre pero que tampoco vas a ningún lado con ellas la virtud de la lealtad que es muy buena el encantamiento bueno que pone un toque en 2-2 bueno la aventura que pone un toque en 2-2 y luego el encantamiento salimos nosotros y esta mano me gusta mucho más ¿vale? porque tenemos jugadas todos los turnos turno 1 no vamos a hacer de poner las armas pero a partir del turno 2 ya tenemos jugadas todos los turnos como si el rival sale con montaña y cumano contra cacazán ¿vale? bien como el mazo necesita más blanco que negro de momento voy a simplemente a jugar de anura y agricultura ambiciosa y el negro lo podemos guardar como una sorpresa de futuro vale tenemos una mano muy buena porque tenemos removal, removal, removal aguantaremos espero suficiente tiempo como para ganar la partida mono red agro a ver que tal vamos contra mono red agro porque se supone que este mazo está diseñado para ganar a mono red ahora ratoncito rabioso con contador más uno más uno y soldado de yotiano vale, vale pues entonces puede ser ¿me he robado los dos pantanos del mazo? eso parece ¿verdad? me he robado los dos pantanos del mazo nosotros vamos a seguir bloqueando no voy a gastar una osificación en el yotiano a lo mejor su mazo lleva blanco es laboros de de la criatura esa que tiene aventura que pone dos tokens de los dos y luego lo importante de la criatura que da prisa y más uno más cero a todas las criaturas del rival y el rival decide rendirse en este momento porque no sé por algún motivo por motivo because reasons no sabemos cuál es la razón de haberse rendido pero supongo que ha visto que ya no iba a poder remontar esta partida y de hecho no iba a poder ganarla porque teníamos otros dos removals más en mano y era cuestión de tiempo que acabásemos encontrando piezas que él no pudiese remontar bueno pues segunda partida lo que me he quedado con la duda es de saber si era un mazo monorrojo agresivo muy raro o si era el mazo con blanco o incluso sin blanco de la criatura esa que da más uno más cero y prisa a todas las criaturas que es un mazo que sinceramente he probado bastante y no funciona vale lo he probado mucho lo he intentado de mil maneras y no acaba de funcionar bueno vamos a jugar una partida más o un par de partidas más si nos da tiempo si no se hace muy larga esta partida si nos toca contra otro mazo agresivo así que se rinde rápido pues lo haremos vamos a ver bueno esta mano es bastante peor que la anterior y además sale el rival así que toquemos madera para que no salga muy rápido pues no montaña pollo esta partida posiblemente la hayamos perdido no hemos salido nada rápido ha salido él además y él si ha salido rápido y nuestros permanentes van a llegar tarde bueno me alivia incluso ver que es un jugar con fuego lo que nos tira la cara en su fase principal no parece la mejor jugada del mundo lo malo es que el destruir el mal no va a hacer mucho en este enfrentamiento y el ejemplar de serra tampoco y la restación de ganjo tampoco es que no tenemos muchas opciones la verdad bueno el ejemplar de serra sí bloquea el pollolo del fénix bueno esto no lo podemos jugar ahora porque necesitamos me quedo bloqueando ¿vale? necesitamos todas las tierras enderezadas ahora mismo y nos quedamos bloqueando obviamente por si juego alguna criatura con prisa o algo por el estilo vamos a ver si este ejemplar de serra es capaz de bloquear al pollolo del fénix es queer vale malas noticias bloqueamos al token o al squee es que nada el problema de bloquear al squee es que en el siguiente turno hay otro token más entonces es pan para hoy hambre para mañana voy a bloquear al squee y ya veremos vale celestus yo creo que descartarnos tierra y reanimar tierra que además da vida ahora sí tiene su lógica la agricultura la reanima girada el problema es ese es que la reanima girada entonces vamos a ganar una virita por ahí y ponemos un pantano ¿vale? ahora ya sí por tener el primer pantano aunque no hace falta porque tenemos también un celestus y todo eso vale tierra de turno y ejemplar de serra si el ejemplar de serra sobrevive lo dudo que sobreviva ¿vale? yo voy a hacer el bloque con el ejemplar de serra y posiblemente el ejemplar de serra muera godric ¿vale? y ataca con todo lógicamente y es muchísimo daño y estos 4-4 vuela y lo hincha y nos da la información de que lo hincha antes de nada vale entonces tenemos que bloquear a alguien ¿a quién? a Skui 5 y 2-7 y 2-9 nos quedamos a 1 de vida por tanto hemos perdido la partida no hay nada que podamos hacer yo creo qué pena que al godric no lo vamos a poder matar al siguiente turno cartas en el cementerio 2 creo que hay que matar a ese Skui nos quedamos a 1 y podemos ganar 2 vidas este robo es muy pero que muy bueno vale entonces podemos ganar 2 vidas porque una vida sería del escaparate de la oscura que vamos a jugar vale buscamos el segundo pantano no va a hacer falta voy a buscar llanura porque con el celestus llegamos vale jugamos celestus y jugamos la osificación sobre supongo que el godric ¿no? mejor que sobre no ganamos 2 vidas no hemos ganado solamente una vida porque hemos jugado un hechizo estaba mi cabeza dando vueltas que iba a darle la vuelta al celestus pero no así que nada osificación para matar a godric o al polluelo ¿quién creéis que es más peligroso? supongo que godric es siempre más peligroso ¿verdad? aunque como es legendario no viene mal del todo matarlo vale entonces aquí nos entra un daño garantizado de los tokens más lo que tenga en mano el rival ¡ah! ¡qué lástima! ¿por qué poquito? ¡guau! tenía dos descargas de rayos entonces no no ha sido por poquito pero pero posiblemente a partir de este turno ya empezábamos a remontar ya empezábamos a remontar a partir de ese turno si hubiésemos salido nosotros esta partida la ganábamos pues fijaos cómo está cómo está el tema este mazo está muy bien para o sea esta partida ha estado muy cerca y como digo si hubiésemos salido nosotros la remontar creo que el mazo va bien contra monorred creo que se ha demostrado en esta partida a pesar de que hemos perdido pero es que monorred es que está imparable está intratable así que lo veo lo veo lo veo correcto vamos es lo que quiero decir me estaba estaba mirando que me estaba pegando un pequeño un pequeño vamos a jugar una partida más venga la última un poquito de lag ¿no? la grabación estaba mirando que iba un poco como a tirones creo que ha sido al cargar la ventana anterior la pantalla anterior vuelve a salir el rival doble tierra girada qué pena es que no quiero seguir haciendo mulligans venga va pero tenemos que hacer mulligan con esa mano nos la podemos quedar vale y nos vamos a tener que quitar el de poner las armas porque no tenemos llanuras venga va nos la quedamos no tenemos llanuras y el de poner las armas sin llanuras no es bueno ya verás como el rival va a salir de montaña apoyo lo del fénix es que ya ver me bajo de es casi lo mismo vale llanura bicho la parte positiva que nos hemos robado tres osificaciones y eso nos va a dar un poquito de vida salvo que ahora haga el rival tierra alia entonces estamos igual vale va a ser intrépido vale bien no hay talia si llega a ver talia ya recogía las cartas y me iba a jugar a otro juego directamente bien ahora la agricultura ambiciosa me hace el bloqueo a estas criaturas y además me da llanura pero si nos hace cátaro brutal a la agricultura ambiciosa y nos vuelve a atacar de 5 estaríamos en un poquito de mala situación y sin embargo lo voy a hacer si quiero hacer cátaro brutal a la agricultura ambiciosa me vale porque nosotros haríamos de nuevo osificación sobre el cátaro recuperaríamos la agricultura en el alrededor de la llanura y creo que aunque perderíamos muchas vidas en el camino nos quedaríamos al final a dos, tres vidas o cuatro en la partida creo que habría merecido la pena el problema es que no podemos hacer doble osificación el siguiente turno solamente una osificación suficiente ya digo para recuperar la agricultura en el caso de que nos la quité con un vale bien vanguardia de capas de cobre de las capas de cobre mejor dicho y perfecto no mira ni ataca ya ni ataca vale bien entonces entonces podemos estar bastante tranquilos vamos con llanura una osificación que va a ir sobre la vanguardia de las capas de cobre siempre yo creo ¿verdad? tenemos tres osificaciones así que hay que gastarlas y nada obviamente nosotros nos quedamos bloqueando ¿no? siguiente turno o ejemplar de serra u osificación ya veremos seguramente ejemplar de serra merezca la pena para tener un buen bloqueador potente ¿no? y Adeline Adeline ya sí que es un problema y hay que hay que matarla sí o sí o sea no puedo jugar ejemplar de serra el bloqueo más fácil de la historia al 3-1 pillamos tres daños y además por cierto hay que matar esa Adeline antes de que el Skrull esté operativo por tanto quizás haya que cargarse a ese Skrull también con la osificación no vamos tan sobrados porque mientras esté Skrull vivo es que la osificación no va a valer para nada él va a dejar siempre enderezado su Skrull ¿vale? entonces ¿de qué me sirve ejemplar de serra? ¿de qué me sirve poder? o sea me sirve de algo pero no de todo lo que yo querría otro Skrull vale va a ser un pequeño problema ya el Skrull pero ya encontraremos algo ¿vale? encontraremos soluciones espero tenemos removalas masivos también ojo tierra de turno ejemplar de serra no tenemos mana negro ni de lejos para jugar esta Calla pero tenemos un buen bloqueador le costaría dos vidas y girar el Skrull va además el poder pasar por encima de este ejemplar de serra osificación por parte del rival bueno tenemos otro ejemplar de serra en mano lo malo es que pillamos otros tres de daño y bajamos a nueve Italia vale 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 y ataca también el Skrull vamos a ocho adiós que cuesta siete bueno pues ejemplar de serra para bloquear crucemos dedos que no se robe justo una osificación o un cátaro brutal porque sería súper triste que ocurriese eso y si no mata el ejemplar de serra ahora y ya reanimamos esta agricultura ambiciosa yo creo que ya a partir de ahí tendríamos media partida wow wow es que además vuela wow y le puede dar imbloqueable incluso con Skrull si ataca sería muy valiente ¿no? decide perder dos vidas y hacernos dos daños más lo cual tiene tiene cierta lógica porque tiene 21 vidas bueno la testo cuesta cuatro buscamos llanura con la restricción de ganjo y jugamos la agricultura ambiciosa lo bueno es que con el adiós automáticamente ganamos la partida ¿vale? esa es la parte positiva entonces no podemos atacar nos tenemos que dejar bloqueando nos van a pasar tres daños de aquí ineludibles bloqueamos aquí y nos pasan tres y cuatro siete hemos perdido hagamos lo que hagamos nos quedan seis de vida qué lástima otra partida en la que ha salido muy rápido el rival aunque nos hemos robado tres osificaciones no han sido suficientes y nos llevamos otra pequeña y humillante derrota en esta ocasión así que nada bien jugado por parte del rival vamos a dejar que ataque y que haga que haga su daño y que se lleve las medallitas una lástima al final en cualquier caso me ha gustado el mazo creo que es bastante bueno pero las partidas son las que son a veces se gana a veces se pierde esto es magic espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.